Ya estás grabando 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 Y Eddy nunca se hace para acá Pues es que si me hago para acá me tengo que sentar así El día de hoy estamos con Eddy Y el día de hoy vamos a grabar el verdad o reto con mi primo Hemos descargado una aplicación Ok, siguiente jugador Ese eres tú Soy yo ¿Verdad o reto, Fernanda? ¿Verdad? ¿Cómo crees que vas a morir? No sé, pero quiero morir como cayéndome de algún lugar Así como las cataratas del Niagra o algo así, ¿no? No, eh Eddy, ¿verdad o reto? ¿Verdad? ¿Qué cualidad de la persona que se sienta a la derecha es lo que más te desagrada? Yo soy increíblemente perfecta Fer, ¿verdad o reto? Reto Permite que el jugador de la derecha te dibuje una falsa uniceja en tu cabeza Eddy va por el plumón para dibujarme una hermosa entreceja Creo que Eddy fue a fabricar los plumones No, no es entreceja Es uniceja ¿Con qué quieres que te pinte? Bueno, con el plumón Este es permanente, ¿sí? Ya sé, pero se quita, ¿no? No en las cejas, eh Tiene que ser en medio No, sí Es que tienes como esto de en medio Sí, por eso Eddy experto en pintar unicejas Así que ahí está Y vamos con el siguiente turno Va Eddy ¿Verdad o reto? Reto Porque tú ya elegiste reto Así que me veo obligado a Permite que otro jugador dibuje un bigote en ti Rayos ¡Vas! Toma Ok Solo que tengo muchas cosquillas Ok, ahora hazte para acá ¿Qué tiene que hacer? Bigote Abajo ¡Agáchate! Y te abre así Ni siquiera te he tocado Super poblado Listo Fer, ¿verdad o reto? Reto Ábrete de piernas como Van Dame ¿Quién es Van Dame? No sé Y ve qué tanto puedes abrirlas Como que es un nesquadro ¿No? Tengo frisbalo Ahí está ¡Morrisbalo! Casi aplastas a Cami Eddy ¿Verdad o reto? Verdad, verdad, verdad ¿Alguna vez te has bañado en mar, lago o río de su nuevo? No ¿No? Jamás No me gusta Ni siquiera me gusta ir a la playa Fer, ¿verdad o reto? Verdad ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? 11-09-17 Siguiente Eddy, ¿verdad o reto? Verdad Todavía no estoy listo para otro reto ¿Quién es el mejor cocinero que conoces? Mi papá Voy y yo Fer, ¿verdad o reto? Verdad, porque ya me duele de hacer retos Todavía duermes con un oso de peluche ¿Qué pregunta más? ¡Ñoña! Ya sé No, no duermo con osos de peluche Los tengo como ahí de adorno en mi cama y los quito para dormir Es como, ¡quítase, no los necesito! Eddy, ¿verdad o reto? ¿Y Eddy, reto? Reto, sí, reto, reto, reto Canta una canción de niños Te voy a enseñar que puedes bailar como baila el tapito, dando brinquitos Mi linda Fer, ¿verdad o reto? Reto, reto Mantén un vaso de plástico lleno de agua sobre tu cabeza durante 5 minutos sin derramar Ay, no, es flojero No, no, no Ay, pero es que te bueno, voy por el vaso Un minuto porque 5 minutos es muchísimo No, no se vale volver a agarrarlo, si se cae se te cae encima Ok Levanta una rodilla Eso no es parte del reto Oye, estoy bien pro, la verdad Ahora bájala y levanta la otra Ay, siento como se papalea Ahora, cuéntanos un chiste 7, 6 Ya, se acabó ¡Ya! ¡Lo cumplí! Edi, ¿verdad o reto? ¡Reto! Enviale un texto a tu padre pidiendo préstamos 50 dólares y un martillo Voy Sí, pero márcale, márcale ¿Bueno? ¿Bueno? Pa ¿Qué haces, hijo? Necesito un favor Dime Necesito que me prestes 50 dólares y un martillo Eh, 50 dólares y un martillo Sí, 50 dólares y un martillo Es que lo necesitamos aquí Fer y yo 50 dólares y un martillo No manches Es que es para un video Pero pues no tengo No es cierto Es broma Era un reto, era un reto Fer, ¿verdad o reto? Verdad ¿Alguna vez has mentido sobre tu edad? Sí ¿Con y para qué? Dice Edi, ¿verdad o reto? Reto Ok ¿Come una cucharadita de mostaza, salsa de soya o salsa picante? Pero aquí no hay nada de eso Voy a preguntar Ok Bueno, hay mayonesa Este, no había ni mostaza, ni salsa de soya, ni salsa picante Pero hay mayonesa Y debo aclarar que no me gusta mucho la mayonesa Así que eso será un reto Ay, ya, 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 mucho video ¿Más? Ay, ay, qué asco Ya todo No vomites No vomites, no vomites No vomites No vomites, o sea, chocó la cuchara No vomites, no vomites Casi me muero Sí Fer, ¿verdad o reto? Verdad ¿Quién es tu amigo más guapo? ¿Quién es mi amigo más guapo? No sé, es que O sea, no es como que veo a mis amigos guapos No sé, tengo muchos amigos guapos Vas con Michi Eddie, ¿verdad o reto? Verdad ¿Cuál fue tu peor beso? No se han sido muchos Ay, no, no es cierto Chicas, llámelo No sé No sé No me acuerdo, la neta Fer Reto Haz 50 saltos de tijera ¿Cómo son 50 saltos de tijera? Creo que son los que tienes que abrir las piernas Y no sé Ajá O sea, era así a casa A ver Una Dos, tres Tres, cincuenta Uno Dos Os록 Son ¡Suscríbete! Y no sé Oh! Cuéntate 50 Es mi verdad o reto Envía un mensaje de texto Diciendo te amo a 3 personas Vaya Las que sean Ya sé a quién, a 3 3 La primera es Isa Mi mejor amiga Su mejor amiga Y aquí está, ahí está el revés No está Al siguiente es Mi otra amiga Su otra mejor amiga Y por último, ¿quién será la última afortunada? ¿Quién es? Mi otra mejor amiga Su otra mejor amiga Casual Ya quedó Eddie tiene más amigas que yo Y yo también Eso ha sido todo el video de hoy Si les gustó no se olviden de regalarnos muchos, muchos likes No se olviden de suscribirse como se está mostrando en la pantallita Al final les dejo mis redes sociales Y también en la cajita de información Y pues... Ay, me tembló la voz Eso ha sido todo Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Bye